Bienvenidos queridos suscriptores a su canal Vive la Noticia. Aquí encontrarán toda la información de última hora. Síguenos para que no te pierdas ningún video. Negaron a Juan Diego Alvira entrada a casino, se sintió zarrapastroso en otro país. El presentador de noticias Caracol contó que todo sucedió durante un viaje que hizo a Mónaco con su esposa, Ana María Escobar, y su hija, María del Mar. El periodista, fue a visitar el casino Monte Carlo, y según relató en sus redes sociales, se quedó con las ganas de disfrutarlo, pues hay muchas reglas, entre ellas algunas ligadas a la vestimenta, y por el atuendo que llevaba ese día no pudo ingresar. No me permiten ingresar en pantaloneta, hay que ingresar de etiqueta. ¿Qué le hacemos? Me quedé con las ganas de conocer el Monte Carlo por dentro, aseguró Alvira, con buena actitud, pues añadió que reglas son reglas. Su atuendo relajado de turista no fue la única razón. Aparte de lo que dijo en redes, el comunicador habló del tema con Bravísimo, y reconoció que además hubo falta de tiempo. Este es el video del programa con las declaraciones de en ese formato y en redes sociales sobre lo que le pasó en el exterior. Estamos dentro de la zona de Monte Carlo, hay muchas restricciones, mucha seguridad, lo que se puede, no me tocó quitarme la gorra, reglas son reglas. No me permiten ingresar en pantaloneta, hay que ingresar de etiqueta. ¿Qué le hacemos? Me quedé con las ganas de conocer el Monte Carlo por dentro. Pequeño detalle. Hay que averiguarse en un viaje ese tipo de cosas. No, no, pero ¿saben qué? ¿saben qué? No, no. Lo que hay que decir también es que uno puede alquilar ahí. ¿El traje? El traje. Sí, eso está pensado, eso lo tienen pensado absolutamente todo. Pero realmente fue por razones de tiempo, dije yo, no, ya me demoro más, ya está mi esposa afuera, no sé qué, y ellos querían ir a dar otra vuelta, no sé qué, entonces por eso no lo hice. Pero evidentemente es que eso es en Mónaco, allá sí es otro nivel, el glamour, la elegancia, allá uno se siente un pobre, de, ¿no?, de zarrapastroso. Y la verdad es que, es más, me paré yo al frente del Monte Carlo, el carro más chichipato que llega es un macerati, ¿no? Y yo me sentía, de cuenta, un paparazzi, ¿no? Y yo con mi camarita ahí, cazando. Como buen reportero. Claro, cuando yo pensé que iba a llegar de pronto, qué sé yo, alguna figura especial, tal, no sé qué, pues llegaba muchísima gente, probablemente muy conocida allá, yo no la identificaba muy bien, pero estamos en eso y nos lo gozamos porque después ahí, en Mónaco, hay una estatua que se llama Dani Eva, una escultura que es del maestro Fernando Botero, lindísima, y ver uno, sentir uno, Colombia ahí, como que ¡guau! Mientras en Google Maps destacan a Mónaco como una pequeña ciudad, estado independiente en la costa mediterránea de Francia, decenas de portales afirman que es uno de los países más pequeños del mundo, y en este han vivido colombianos como Radamel Falco García. Asimismo, se puede decir que es llamado Mónaco o Principado de Mónaco y está ubicado en la costa sur oriental francesa, a unos kilómetros de Niza. ¿Y tú, qué piensas de la experiencia de Juan Diego? Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda suscribirte, darle like y compartirlo.